En el momento en que se produce la situación tensa en la esquina de Irigoyen y Avenida Carlos H. Rodríguez de la ciudad de Cutralcó, fue sobre al lado de Carlos H. Rodríguez, cabe recordar que allí cambia de nombre, hacia el este es Avenida Las Cogas y al oeste es Avenida Carlos H. Rodríguez. Allí había un grupo de militantes de Rubén Ojito García, también había militantes de Ramón Río Seco y se produjo el roce entre algunos de ellos, hubo insultos, algún amague de conflicto. Vecinos informaron que no pasó a mayores, no pasó más que eso. Después estuvo presente en el lugar Rubén Ojito García, terminó de calmar los ánimos y los grupos ahora están conviviendo uno enfrente de otro. Hay tensión en el lugar, estaba en la esquina la gente del Movimiento Evita, finalmente se retiró y si bien se distendió, hubo momentos de tensión, como ya había ocurrido ayer el lunes en la esquina del municipio. Alguna versión indicó también que en el lugar había estado el gobernador electo, Rolando Figueroa, junto a Rubén Ojito García. Vecinos confirmaron la presencia de Rubén Ojito García allí, que bueno, llevó calma y en definitiva la situación se distendió. Cabe recordar que más allá de que pertenecen a uno y a otro grupo político, son todos vecinos de la ciudad, de la Comarca Petrolera, más allá de que piensen distinto o que estén apoyando a candidatos distintos, son todos vecinos de la ciudad. Y caer en la tentación de la violencia no sirve de nada, no aporta nada, ni aclara, ni discute el tipo de ciudad que se quiere.